Nadie lo puede evitar que yo represente a mi bandera Cantando bomba, cantando plena Si yo soy plenero, aquí a donde quiera Nadie lo puede evitar que yo represente a mi bandera Cantando bomba, cantando plena Si yo soy plenero, aquí a donde quiera Y me tocaba Rafael Contigo Y me cantaba Ismael Rivera Y es la patriarca, patriarca de la bomba Si, oye Rafael Cepeda Nadie lo puede evitar que yo represente a mi bandera Cantando bomba, cantando plena Si yo soy plenero, aquí a donde quiera Nadie lo puede evitar que yo represente a mi bandera Cantando bomba, cantando plena Si yo soy plenero, aquí a donde quiera Nadie lo puede evitar que yo represente a mi bandera Nadie lo puede evitar que yo represente a mi bandera Cantando bomba, cantando plena Si yo soy plenero, aquí a donde quiera Nadie lo puede evitar que yo represente a mi bandera Nadie lo puede evitar que yo represente a mi bandera Cantando bomba, cantando plena Si yo soy plenero, aquí a donde quiera Nadie lo puede evitar que yo represente a mi bandera Cantando bomba, cantando plena Si yo soy plenero, aquí a donde quiera Nadie lo puede evitar que yo represente a mi bandera Cantando bomba, cantando plena Si yo soy plenero, aquí a donde quía Nadie lo puede evitar que yo represente a mi bandera Cantando bomba, cantando plena Si yo soy plenero, aquí a donde quiera Peleo aquí a donde quiera Oye, cuando yo llevo mi cultura a otro lado Oye, mi pueblo no se la goza Porque nadie lo puede evitar Mi cultura le digo que piensa donde la gente se la goza Nadie no puede evitar Que yo me aprecien a mi bandera Cantando bomba, cantando pena Si yo soy plenero, aquí a donde quiera Que no se paren, 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 paren todos los banderos Y el pueblo que cante a su manera Pero que nadie lo puede evitar Que yo represente mi cultura y mi bandera Nadie no puede evitar Que yo represente a mi bandera Cantando bomba, cantando pena Si yo soy plenero, aquí a donde quiera Si le tocaba Rafael Contigo Y le cantaba Quimael Rivera Pero que nadie lo puede evitar Que yo represente mi cultura y mi bandera Nadie no puede evitar Que yo represente a mi bandera Cantando bomba, cantando bomba, cantando pena Te gl state la resistente a mi bandera Si yo soy plenero, aquí a donde quiera I canto para pelear Si dale comida a mi bandera Si yo soy plenero, aquí a donde quiera Se salga television Si yo soy plenero, aquí a donde quiera Yo soy plenero, aquí a donde quiera Si yo soy trenero aquí adonde quiera Si yo soy plenero aquí a donde 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 quiera Si yo soy premero, aquí a donde quieras 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 Si yo soy plenero aquí a donde quiera Si yo soy plenero aquí a donde quiera Si yo soy plenero aquí a donde quiera Nadie nos puede evitar Que no es presente a mi barroca Cantando bomba, cantando plena Si yo soy plenero aquí a donde quiera Nadie nos puede evitar Que no es presente a mi barroca Cantando bomba, cantando plena Si yo soy plenero aquí a donde quiera Nadie nos puede evitar Si yo representé a mi bandera Cantando bomba, cantando plena Si yo soy plenero aquí a donde quiera Cantando bomba, cantandoע Si yo soy plenero aquí a donde quiera